Abraham decidió poner a Dios en primer lugar de su vida. ¿Cómo puede su ejemplo ayudarnos a poner a Dios en primer lugar hoy? Abraham era un hombre próspero y exitoso. Vivía en Tanzania, en la tribu de los Maasai. Conocida por su riqueza, pero sobre todo por su ganadería. El ganado es lo más importante para los Maasai. Cuando un toro muere en su tribu, es habitual que llore esta pérdida con más intensidad que la de un familiar. Al fin y al cabo, un toro puede valer más de mil dólares. Un día, Abraham escuchó enseñanzas sobre Jesús mientras escuchaba la radio Adventist World. A medida que aprendía más, decidió poner a Dios en primer lugar en su vida. Todo parecía ir bien hasta que se enteró del diezmo. Para él, eso significaba tener que ofrecer cien vacas al Señor. Sus vecinos y amigos no podían entender lo que pasaba por su cabeza. Pensaron que Abraham se había vuelto loco. Sin embargo, en contra del sentido común de su tribu, Abraham comprendió el verdadero significado del diezmo y se lo dio todo a Dios. Inmediatamente después de devolver el diezmo de cien vacas, algo inimaginable le ocurrió a su lado. Sus vacas empezaron a tener gemelos. Las vacas suelen tener un solo ternero a la vez, pero de repente comenzaron a tener dos terneros al mismo tiempo. Abraham había entregado cien vacas como diezmo y ahora tenía más vacas que antes. Todo el mundo estaba sorprendido. Sus vecinos querían hablar con el pastor de Abraham para decirle que ellos también querían diezmar. Sus amigos estaban asombrados y querían tener su propia experiencia de diezmar. Abraham estaba lleno de gratitud por la forma en que Dios lo había bendecido. Después de eso, decidió devolver al Señor no solo el diezmo, sino que también un 10% adicional. Cuando su pastor lo visitó, Abraham lo llevó al campo para que pudiera contar juntos su ganado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cuando llegó a la décima vaca, le ordenó a un ayudante que le pusiera una etiqueta en la oreja para que la vaca fuera apartada como diezmo. Este es para el Señor, dijo. Luego contó la undécima vaca y le dijo a su ayudante que también le pusiera una etiqueta en la oreja. Estos son los 10 adicionales, afirmó. Luego comenzó el recuento de nuevo con el siguiente grupo de vacas y así sucesivamente. Dios les pide a todos los que lo aman y lo aceptan como Señor y Salvador que devuelvan los diezmos. Cada uno de ellos tiene una finalidad distinta y debe aplicarse de manera diferente. Cualquier porcentaje que supere la cantidad del diezmo debe ofrecerse como ofrendas regulares que son una ofrenda regular y sistemática. Abraham puso a Dios en primer lugar a pesar de la opinión de sus amigos y vecinos. Su valentía nos inspira hoy. Jesús renunció a todo para redimirnos y su amor nos inspira a poner su reino en primer lugar de nuestras vidas. Al devolver nuestros diezmos y las ofrendas regulares, seamos desafiados a poner a Dios en primer lugar.